En el estudio de las ciencias religiosas, teología y filosofía, prima, según mi entender, un afán de fondo, comprender la fe, aun a sabiendas de que lo más importante de ésta no es abarcable para la mente humana, porque, por así decir, la sobrepasa por arriba. Y así tiene que ser, pues de otro modo no sería fe, sino demostración, y lo que se acepta por la segunda no se puede aceptar por la primera. Yo, que dedico la filosofía a las pocas fuerzas intelectuales de que dispongo, impartí el curso pasado Metafísica, Fenomenología o Filosofía de la Naturaleza. No son materias de fe, sino saberes que construye la inteligencia humana sin ninguna ayuda externa. Pero eso es poco importante. Dios, dice Tomás de Aquino, es autor de la razón y de la revelación, por lo que una verdad que venga de una orilla no puede ser contraria a otra que venga de la otra orilla. Es forzoso que las dos se complementen. Cualquier verdad en la que se esté, sea de fe o de razón, procede del Espíritu Santo, vuelve a decir el Aquinate. Se puede hacer hincapié en la exclusiva razón o en la exclusiva fe según las asignaturas, que por fuerza tienen que estar compartimentadas. Pero la mente de la persona que quiere comprender no lo está. En ella, según Juan Pablo II, se dan ambas, y ambas son necesarias como en el ave las dos alas. Por esto creo que conviene sobremanera a todo aquel que pueda permitírselo seguir este tipo de estudios, con los que no se trata meramente de saber, lo cual no sería poco, sino de completarse uno mismo en su fe, completándose en la comprensión de la misma. Gracias por ver el video.